La segunda tanda La idea en esta parte no es que estemos hablando nosotras, que no nos vamos a privar de hacerlo, sino más bien abrir, por eso les habíamos pedido que ustedes vayan conversando entre ustedes, que es como un pedido innecesario, es una consigna bien dada, casi como el rey del principito que era un buen rey porque daba órdenes que todos podían cumplir. Bueno, es algo que siempre pasa, una vez una película y comenta, entonces les dijimos, por favor comenten, simplemente con el sentido de que estuviera presente en ustedes, qué comentarios escuchaban, qué comentarios hacían. Hola, gente de mi taller. Y para que ahora hagamos una conversación más amplia entre todas y todos, siempre teniendo presente el título de esta jornada, que tiene que ver con las prácticas cotidianas y la ternura en distintos momentos de la vida. Entonces, en esta parte vamos a darnos aproximadamente una hora, si es un poquito menos está bien, si es un poquito más también está bien, y después van a venir los artistas para hacer un cierre así a puro tango. Nosotras no, esto es así como un privilegio raro. Bueno, me pedí a la doc que les comente que están filmando acá de la universidad parte de la jornada, esta parte la están filmando y después eso va a aparecer en la página de la universidad. Les vamos a avisar cuándo, así, claro, se pueden ver, sí. Después cuando venga el cantor acá y si ustedes cantan con él van a decir, como dijo, yo fui a ver a Joan Baez y estaba León Gieco, subió a cantar con ella y dijo, a ver, cantemos todos así mañana, cada cual puede decir, yo una vez canté con Joan Baez. Bueno, acá va a ser lo mismo con otro artista. Bueno, vamos a hacer circular el micrófono, salvo en el caso de las personas que tengan una voz cristalina, como tiene acá mi amiga Ceci, que a ella se la escucha, si yo hablo así no se escucha nada. Y circulamos con quien tenga ganas de empezar a contar qué escuchó, qué pensó, qué tiene ganas de comentar. Dale. Allá. ¿Se lo pasás para allá atrás? Mirá. Ahí va. Gracias. Buenos días. Bueno, mi comentario es que me pareció una película muy tierna, una vida muy sufrida que muchos chicos pasan por no tener, a lo mejor cuando son muy niños, el cariño de la madre. O que la madre no se lo demuestre, aunque lo sienta. Hay padres que no sabemos demostrar. Me incluyo. No soy muy demostrativa. Y me pegó fuerte esta historia. Pienso que el adulto que aún seguía sufriendo su niñez, encontró en esa mujer una madre segunda, la madre que él necesitaba. No sé si es lo que ven todos, pero yo lo vi así. Sí, yo estoy de acuerdo con Norma, mi compañera, porque también me siento identificada en que mis padres no me supieron dar el afecto que yo necesitaba. Y lo pude ver en otras personas, ese amor de padre, que lo perdí de muy niña, pero lo perdí, no es porque no tenía, pero en otro ser encontré al padre ese que yo necesitaba y a la guía. En este caso, este muchacho se quedó con la mamá también, solo como me quedé yo, con mis hermanos y mi mamá sola, pero no, mi mamá no era como esa señora. Pero la ausencia del papá se notó mucho. Y bueno, eso quería. Bueno, yo me voy a separar un poquito de lo que es sentimental y me quedaron impactadas dos expresiones. Una dice, leer es saber oír, leer es saber oír. Y me golpeó fuerte, es cierto, porque de alguna forma cuando uno se educa consumiendo literatura, sabe comprender mejor las cosas y sabe mejor entender y comprender al otro que está hablando, ¿no es cierto? Por eso el oír es muy impactante. Y otra que tiene mucho que ver con nosotros, que dice que la vejez estorba. No quiero ser tan concreto y definido, pero muchas veces escuchamos esas expresiones. Los viejos molestamos, los viejos estamos de más, los viejos están desactualizados. Salí de acá papá, salí de allá mamá, salí... Bueno, ese salí de alguna manera, y habiendo jóvenes, lo vamos a decir fuerte para que lo escuchen, duele mucho a la gente mayor. Entonces, yo estoy pensando dejar una idea que la vejez no estorba, sino sirve para compartir y transmitir de alguna manera experiencia a los demás. No nada más que eso. ¿Ah, sí? Bueno, a mí lo que me llegó muy fuerte es que nos enseña que no hay ninguna barrera entre los seres humanos. Podés tener cultura, podés ser un analfabeto, pero lo que sobresale en esta película es una unión comunal, vamos a decir, como del alma. O sea, que ellos dos eran uno y con diferentes culturas, ¿no es cierto? Porque era una persona analfabeta y la señora se ubicó con él y él se adaptó a la señora. Eso es lo que más recalco, que no hay barrera para... Gracias. Esperen que vamos para allá y después volvemos. Bueno, mi definición de la película me conmovió muchísimo porque realmente habla de la ternura en primer plano, ¿no? La ternura de la señora que no tuvo ningún empacho en vivenciarlo en él, ¿no? Por otro lado, pienso en nosotros que estamos en esta etapa y que por suerte estamos aquí transitando estos cursos tan lindos que nos permiten abrirnos y ver que no somos estorbo, que tenemos vida propia. Con esto tenemos vida propia, con esto, con amigos, con movilizarnos de ese lugar tan chiquito y tan grande que es el hogar, ¿no? Salir de eso y ver que hay otras cosas y seguir creciendo. Creo que me parece fantástico eso. Quizás esté equivocada, pero mi visión fue un poquito, al menos la sentí distinto. Conocí a la madre del personaje por la imaginación y lo que él imaginaba de su madre o recordaba, que no sé si era tan así. De hecho, cuando llega al final, descubre a una madre que había guardado parte de su cordón umbilical. Recuerda a una madre que se entera ya muerta, que trabajó dos turnos para poder dejarle la casa, que trabajó horas extras para guardar algo para que él tuviera. Quizás a veces la imagen que tenemos de nuestros padres, madre, padre, o amor o cercanía en general, biológica o no biológica, no es un apego, no es tan real. Es la que nosotros queremos ver y creer. Y también la del hijo. Así que no sé, creo que hay diferentes amores, diferentes imaginarios de amores, diferentes imaginarios de madre y de hijo, que se van haciendo. Y a veces al llegar a nuestra edad, donde oscilamos en el rol de madre e hija o de madre e hijo, y se confunde. Y a veces somos madre y a veces somos hijos, madres de nuestros padres. Y empezamos a ver en ellos cosas que de chicos ignorábamos, cosas que no nos gustan, como aceptar la vejez en ellos. No es tan fácil, las ternuras cotidianas se van armando, una por cada persona. Creo que si cada uno de nosotros hablamos, tenemos un modelo de ternura, un modelo de madre y un modelo de hijo. Bueno, para mí es un gusto estar acá. A mí me gustan muchos estos grupos. Con la película prácticamente me sentí identificada. Yo tuve una infancia, porque muy duro, porque perdí a mi papá a los cuatro años. Mi mamá quedó viuda de 27 y con tres hijas. Ella tenía ganas de vivir y nosotros prácticamente molestábamos. No es que la mamá no nos quiere. La vida tiene otra cosa, otra alternativa. Y hay que pensar que no es que la mamá a veces quiere marcar los pasos y se nos es duro a nosotros. Yo necesitaba cariño y recibía golpes. Ella tenía que trabajar y yo molestaba. Yo necesitaba cariño. Cuando empecé a leer, me dediqué mucho a los libros, porque me contaba los cuentos que yo te he querido que mi mamá me contase. El libro nos abre imaginación. Y es muy lindo leer. Y trato de transmitir eso a mis nietos. Lean porque en la lectura se piensa. Nos imaginamos. Y llevamos la vida, que a veces se nos hace triste, a una cosa linda. Porque llevamos a las flores, llevamos a los animales, llevamos a la ternura. Y no nos tenemos que considerar viejos estorbos. Tenemos que ubicarnos en la vida. Tenemos la edad y, bueno, aceptar nuestra edad. Pero no querer ser lo que no somos. Si somos personas de 60, 65 años, no querer ser la de 40. Ubicarnos en el lugar es lo mejor que podemos hacer. Y buscar nuestro círculo. Buscar, si no te entiende alguien, esa persona, no importa, el otro te va a entender. Y ir ubicándonos. Creo que yo estoy en el lugar donde me siento bien. Porque fui a Lombú y encontré un grupo maravilloso donde yo me siento libre. A través de la lectura, a través de pequeños encuentros que tenemos. Y me siento feliz. Gracias a todos. A ver, si es así. ¿Así se escucha? No, yo, a mí lo que me maravilló, el encuentro de estas dos personas, la ternura que reciben uno del otro. ¿Y cómo los salva los dos? Al hombre que los salva de su ignorancia y que descubra un mundo nuevo. La muerte de la mamá que descubra ese amor. Y que a la vez salva a la señora. La salva en su soledad, pero después la salva en su vejez. Porque de unos sobrinos que ya estaba, lo que decíamos de los viejos. Hicieron lo que pudieron, pero bueno. Nada, lo que más rescaté fue eso. La salvación de los dos en base a ternura y en base a ese encuentro casual que te arma una vida. Bueno, eso. Yo me voy a remitir al personaje principal. Su personalidad. Él se creía un bruto, una persona incapaz de aprender. Porque desde pequeño, empezando por su madre, que justamente como dijeron muchos acá, no le supo dar, demostrarle amor. El profesor, el maestro, también los compañeros, se burlaban de él. Y él empezó a encerrarse en sí mismo. Era un tierno. No lo sabía demostrar. No podía demostrarlo porque su niñez, incluso el entorno donde él estaba, el bar donde iba, eran una especie de persona con poca... No brutos, pero se burlaban de lo que él leía, de las palabras nuevas que había encontrado en sus conversaciones con esas, con Margarita. Entonces, pero él tenía una gran ternura. ¿Cómo será la gran ternura? Que cuando su joven pareja le pidió un hijo, él abrió los ojos, sin decir nada, ahora pensado, ¿para qué un hijo? ¿Para qué? Y, bueno, pero luego, cuando empezó a aprender él que la vida no era la vida que él había desde pequeño, había seguido, entonces tuvo la alegría grande, incluso esa alegría de buscar, no en esa señora su mamá, no era su mamá. Era lo que él necesitaba para crecer, para hacer lo que él quería ser, sin darse cuenta, él era un tierno. Y así lo demostró. Hola, bueno, yo quería decir, y me lo anoté para no olvidarme, porque por ahí son muchas cosas, si no me equivoco me parece que soy la primera joven, por decir así, ¿qué va a hablar? No sé. Bueno, primeramente reafirmar, que no son un estorbo, que bueno, yo he buscado desde que tengo noción, siempre un referente, y era una persona mayor, siempre, bueno, uno encuentra personas mayores, y bueno, me pasó mucho en la escuela, en el trayecto en que uno va aprendiendo, encontrarme con personas que por ahí eran de repente totalmente ajenas a mí, y en el contexto de la escuela, uno se encuentra totalmente identificado, y lo llega a querer, o a considerar como, no sé, una segunda mamá, o un segundo papá, y lo importante que es el rol de esas personas, que son una guía para nosotros los jóvenes, creo fielmente en que, quizás se dice, ¿no?, que bueno, son un estorbo, pero quizás sea algo que lo consideran ustedes mismos, ¿no?, y no algo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, lo pensaba también por el lado de que no todos necesitamos, o no todos creemos que lo mejor es un beso, un abrazo, o una caricia. En lo personal, he buscado siempre, primeramente, un consejo, que sentía que me servía muchísimo más, que quizás una demostración de afecto, ¿no?, directa. Entonces, para mí, la demostración de afecto siempre fue un hecho concreto, y era un consejo, el consejo que necesitaba en el momento oportuno, porque uno, bueno, de repente entiende que es joven, que le faltan muchas cosas por vivir, y que aún así tenemos también nuestras experiencias, pero lo importante que es encontrar en otra persona ese consejo sólido, y que hasta a veces pareciera ser que está conectado con uno porque encuentra la palabra justa en otra persona. Entonces, lo asombroso que es poder entenderlo desde ahí, desde esa mirada, realmente, bueno, llega a como ver, porque a uno le tocan adentro. Así que, bueno, eso. Bravo. Bravo. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, lo que quiero decir es que me motivó, esta niña que habló, porque en ningún momento consideró que éramos viejos, dijo los mayores, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar que somos adultos mayores, no somos viejos. La película me encantó, yo me lloré todo, por supuesto, como me pasa siempre, pero sí, el tema de la ternura también viene, porque somos de una generación que a veces los papás no nos daban tanto abrazo, tanto afecto, tanta ternura. Y entonces tuvimos que acostumbrarnos un poquito más de grandes a ofrecerla a nuestros hijos, entre muchos hijos, trabajo y demás. Pero sí, acuérdense que no somos viejos, somos adultos mayores. A los testigos, perdón, a los adultos mayores se nos dice testigos válidos. Y es ahí donde nosotros podemos dar fe de que tenemos la historia de la familia realmente. Así que somos muy bien considerados. Esperá que paso para allá y volvemos. Hola. Bueno, voy a hablar por más de un compañero mío también, que lo que nosotros creemos es que, primero que nada, lo que se vio en la película, que todos vamos a pasar por todas las etapas de la vida. Y un poquito de lo que deberíamos hacer nosotros es ver que siempre los adultos mayores o cualquier adulto que sea más grande que nosotros tiene mucho que compartir. Y aparte, lo que se ve en la película es que no importa el dinero que tengamos o la clase en la que seamos, somos todos iguales. y eso se simplifica en el gesto que tiene él y en el gesto que tiene ella, ya sea de leerle un libro o de sentarse al lado de uno, la ternura, como dijo acá una de las chicas, es más que un beso o un abrazo. Es el compartir también en algún momento. Y eso lo podemos hacer todos y entre todos. No hace falta que haya o sea, se tiene al abrazo o al beso como una demostración de cariño y se puede demostrar haciendo otras cosas. Nada de eso. Gracias. Hola a todos. Un pequeño resumen para todos ustedes y nosotros que son adultos mayores o testigos válidos en esta vida. Esta película nos da, nos brinda su sapienza, sus conocimientos, todo lo que nos pueden contar, lo que nos pueden decir de cosas suyas, de su antaño. es un amor, es un capital que uno necesita escuchar, comprenderlos y son un testimonio que nunca va a pasar de moda. Besos para todos y todas y en esta vida dejan su siembra. Bueno, hola a todos. Un poco en la película vi que la mujer, la señora, era el lugar donde el personaje principal encontraba ternura porque cuando mostraran las escenas con la madre o cuando estaba en el bar todos se trataban con violencia, en cambio la mujer era como en ese lugar en el que encontraba paz. También vi reflejada ahí a mi abuela que como lo veo reflejados a todos ustedes que mi abuela tuvo una vida muy complicada pero sigue llena de vida y eso es lo importante. Llegar a ser un adulto lleno de vida con metas con objetivos y es ahí donde 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 está la verdadera motivación y las ganas de vivir. Por eso los felicito a todos ustedes que están hoy acá y como yo la veo a mi abuela siempre que vamos y siempre con ganas de hacer algo nuevo y creo que eso es lo importante que a pesar de todas las cosas que nos pasan mirar para el futuro sin pensar que algún día que ya somos grandes o que nos vamos a morir porque no tiene sentido lo importante es tener sueños y metas y lo valoro mucho lo felicito a todos los que están acá. Bueno quisiera rescatar de la película la frase los viejos somos un estorbo y me pongo a pensar si realmente nos dicen eso o nosotros sentimos que somos un estorbo pero además quiero retomar las palabras de la directora cuando habló al principio que dijo que hace un tiempo se está creando estos espacios y ahí me puse a pensar que si realmente yo genero ser un estorbo no puedo crear un espacio distinto para mí crear todos no esperar a ver que alguien nos cree el espacio crearlo todos para no estar en la pasividad porque siempre se piensa esta edad como una edad pasiva ¿se acuerdan de Esperando la carroza? la película y evidentemente esta edad no tiene que ser una edad pasiva tiene que ser una edad llena de vida cuando yo vi que mis padres envejecían fue un gran dolor para mí y cuando me puse a analizar qué era qué veía en ellos yo dije después de trabajar tantos años de mi vida terminar como mis padres que mi madre que era una mujer activa no quería hacerse un té me pregunté y dije bueno yo creo que mi vejez va a ser como también elija vivir y yo creo que nosotros estamos en un espacio más que para recibir para dar y construir para otros y para nosotros mismos una sola cosa la verdad que yo no soy joven y tampoco soy anciana pero veo que ustedes de ancianos no tienen nada porque se los ve terriblemente vitales y son todos divinos y la verdad que los felicito no es ¿por qué? Exacto. No, no, eso, felicitarlos por... Está bien, era felicitarlos porque los veo divinos, yo tengo a mi mamá que tiene 82 años y como decía alguien por ahí, al señor, que viste a tu mamá que se fue apagando y yo a mi mamá veo también que se va apagando y ya con mi hermana no sabemos qué hacer para que salga y no, y mira en las condiciones que estoy y a mí me dan ganas de sacudirla porque quisiera que estuviera acá. Pero, bueno, también son elecciones de vida. La invité, ya no sé más qué decirle, pero, bueno, eso sí. Dale, es lo que voy a hacer. Bueno, los felicito a todos por estar acá. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo la película había visto, la conocía, la conocía, pero lo que yo valoro de la UNCI, de la Universidad de Guilmes, es que ninguno de los jóvenes que vienen acá nos miran a nosotros con cara rara, nos miran a todos como si fueras compañero. Yo no vi una mirada rara de ninguno de los jóvenes de acá. Al contrario, te atienden bien, te reciben bien, te reciben como un igual. Y eso es una cosa que me enorgullece de la juventud. Y también de la universidad. Bueno, hola a todos. Justo en respuesta a lo que dijo ella, quiero decir que, al contrario, a nosotros, los estudiantes, nos enorgullece que personas como ustedes estén acá compartiendo la misma posición que tenemos nosotros y tratando de cambiar desde nuestro lugar lo que estamos formando y que ustedes también se sigan formando porque es realmente increíble. Más allá de la película, agradecerle a la profe que nos dio la posibilidad a nosotros de estar acá. Y, bueno, con la película yo también vi a mi abuela que también tiene 80 años y es un amor y la veo todos los días que dice, me llamó la atención porque mi abuela todo el tiempo dice, ay, no, Lara, porque nosotros estorbamos, yo no te quiero molestar. Le digo, pero, abuela, ¿cómo me vas a molestar? Si para mí, yo tuve la suerte de tener a mis cuatro abuelos y pienso que es lo más lindo del mundo porque todas las personas tendrían que al menos compartir un mate con su abuelo porque son lo más, en serio. Bueno, yo quería comentar que, con respecto a la película, que muchas veces hay personas que son víctimas de víctimas y no pueden resolver. Pero lo importante de la película, que ya lo dijeron acá, es el amor y el descubrir que cualquier persona que se acerca a nuestra vida, aunque sea desconocida, puede traernos un poquito de amor y un pedacito de sabiduría. A veces no estamos abiertos a escuchar a los que se acercan y esto me parece importante. Y lo que supe siempre es que siempre llevamos un viejo adentro, aunque seamos muy jóvenes. Es esto que dijo otra jovencita acá, es el devenir de la vida. Y el viejo debe aprender a esto que dijo algún señor por ahí, a ilustrarse un poco más, a entenderse un poco más, a hacer cursos. Hoy una señora me dijo que estaba haciendo cursos para entenderse con los hijos y me pareció una maravilla porque esta diferencia intergeneracional a veces nos aparta de ellos. Pero bueno, la película lo que me dejó es mucho amor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Pido disculpas por no haber podido llegar a tiempo para ver la película. Lo que pasa es que estaba cursando. Yo estoy en mi trayecto en este momento, estoy haciendo una licenciatura, soy mamá, soy abuela. Y quiero quedarme con lo que decía un señor recién y es ponerme en el lugar que quiero estar. No me importa si llego, no me importa si llegaré a recibirme en algún momento. Lo que sí me importa es que puedo disfrutar este espacio que me está dando la universidad, este espacio que me da este conjunto de seres humanos que forman la universidad con adultos mayores y con los jóvenes que me han recibido sin plantearme nada con respecto a la edad. Así que bueno, los felicito a todos. Espero que todos sigan involucrándose en la actividad de vivir a diario, de disfrutar de esto, que a lo mejor no todos lo tienen. Muchísimas gracias. Bueno, mis palabras son nada más que agradecimiento. Tengo la suerte de compartir seis horas de mi vida junto a muchos que están acá y la verdad que siempre pienso y rescato de la película el tema de revalorizar las capacidades de cada uno. Más allá de las edades, yo creo que todos tenemos algo para dar. Y bueno, gracias de vuelta y me llevo mucho a ustedes. Bueno, buenos días. En primer lugar, no pude llegar a alcanzar a ver la película por completo, pero rescaté varias cosas de la película. Quiero agradecer a la docente de psicología que nos permitió acercarnos a ustedes como estudiantes de enfermería desde la primera instancia que fueron las inscripciones. Tengo anécdotas muy lindas, pasamos cursos, observamos. Y bueno, lo que yo quería acotar a esto y de antemano felicitarlos a todos por el entusiasmo que le ponen. Yo me siento un poco, al salir vi que las personas lloraban y me conmovió, sentí la conmoción que sentía. Yo tengo una abuela de 90 años que está en Bolivia, la tengo lejos, pero ella es, siempre me ha formado de una manera, ella me crió, me dijo que siempre hay que trabajar. No mentir, no robar y no seas flojo. Siempre me formó bajo sus valores. Y el día viernes, la estudiante, digo, en Bolivia no se le dice abuela a la abuela, es delito, se le dice mamá o mamita, no se le puede decir abuela. Y bueno, mi hijo que es su bisnieto y le dice mamita, ya viene el cumpleaños de mi mamá y empezamos a hablar, a hablar. Y le dice no, 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 corta porque se hace mucho el teléfono, ¿cómo va a pagar tu mamá? Y no, y le dice no mamá, estamos hablando por WhatsApp y no se paga nada. Y mi abuela, ah no, me vas a pasar todos los números del WhatsApp que yo quiero hablar gratis con todo. Y bueno, yo quería felicitarles, me gustó mucho la película. Mi abuela me enseñó que un día me dijo, la juventud es pasajera, pero la vejez es eterna. Pero al ser eterna la vejez, te llena de muchas satisfacciones, porque vos tenés la sabiduría, tenés la experiencia, tenés los dones suficientes. Por ejemplo, de muchas enfermedades, yo me curé gracias a mi abuela, mi hijo también. Y siempre cuando yo necesito, yo estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi país, pero cuando necesito de alguien, necesito un consejo, necesito una palabra de aliento, busco a ustedes, a las personas adultas mayores, que para mí nunca van a ser viejos, ni ancianos, ni nada. Busco las palabras, porque son palabras sabias, que se basan en la experiencia. Y bueno, los felicito a todos por el entusiasmo que le pusieron desde el inicio. Y gracias, gracias a todos. Hola a todos, buenos días. Primero, soy Zulema, un estudiante acá de la universidad, en la carrera de enfermería. Quería felicitarlos primero por todas las ganas que les ponen para venir a los cursos. La verdad que los felicito, que siempre, nunca dejen de hacer cosas. Con respecto a la película, yo interpreté que la vida es una ida y vuelta. Un día a alguno le puede faltar un montón de sentimientos que no se le fueron dando. Y a lo largo de la vida, después, eso se puede ser devuelto. Y a la vez, a la persona le hace bien dar, dar a otro y se siente como que se compensa de una manera. Yo interpreté eso y él sintió mucha alegría de poder dar todo lo que a él le faltó. y poder hacer bien a esa persona. Bueno, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Ay, bueno, yo no puedo decir más nada después de todo lo que han dicho. Pero lo que me alegra, alegra tremendamente es esta cuestión de poder estar compartiendo y compartiendo, aprovechando las oportunidades. porque además, acá en la universidad, realmente, todo antes eran pequeños grupos, ahora son grandes grupos, son además políticas dentro de lo que es la misión de la universidad. Y eso diríamos como que es lo que más engrandece, porque dejó de ser algo pequeño para transformarse en una necesidad social, en una oportunidad social, y un compromiso con todos, con todos, porque en esta universidad no solamente están comprometidos, ¿no es cierto?, las autoridades, los profesores y los estudiantes, sino también el personal, todo el personal que acá trabaja. Así que, bueno, una alegría tremenda. Así que, sigan disfrutando. Voy yendo, voy yendo. Bueno, mi nombre es Melanie. Nada, yo quería destacar dos pequeñas cosas porque va desde uno mismo. Nunca lo sientan porque no lo son y nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo por el límite de edad. Jamás. Eso nunca, nunca dejen que entre dentro suyo. Más allá del límite de edad, cada uno puede hacer lo que, la predisposición que tiene. Un ejemplo claro, mi abuelo, con casi 90 años, estuvo hace varios meses internado en terapia intensiva y ayer fue a votar. No va por la acción de ir a votar o partidos políticos, no hablo de eso, sino que él tuvo la predisposición de decir, voy a ir a votar. Y esto más que nada también va para los adolescentes que a veces nos cuesta bastante hablar con nuestra madre, con nuestra abuela. Y nada, pequeñas cosas que le podamos contar de nuestra vida, de lo que nos pase es un gesto de ternura y un gesto de amistad para con el otro, sea con abuelo, con madre o con cualquier persona no biológica. Así que nada, los felicito a todos por la predisposición que les ponen de estar acá y sigan siempre para adelante. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer tal cosa. Gracias. Hola, buenos días. A mí lo que más me impactó fue la madre de él, ¿no? Qué común que es en los padres esforzarnos durante toda la vida para dejarles algo a nuestros hijos después que estemos muertos, ¿no? Y a lo mejor perdemos todo ese tiempo en vez de dejarles algo o darles algo cuando estamos vivos, ¿no? ¿A él de qué le pudo servir la casa si ya no la tenía la madre o cuando la tenía la madre no le pudo dar? Y qué común es equivocarnos en eso, ¿no? En no tener tiempo porque trabajamos mucho y trabajamos mucho para dejarles algo cuando ya no estemos. Es como raro, ¿no? Es una contradicción, pero es como para pensarlo también. Gracias. Quería comentarles algo. He escuchado siempre la palabra edad, 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 edad. Adultos mayores, estorbos, jóvenes, a los jóvenes hablar de los adultos. Creo que la edad es algo que se siente pero no se lleva por los años de nacido. Es como si tuviéramos el mandato cultural. Paso a los 50, soy adulto mayor. Tengo menos de 40, hasta los 20, soy joven. Desde los 10 hasta los 15, soy prepuber. No. Creo que la edad la marcamos cada uno de nosotros. hacemos lo que creemos que o nos obliga a hacer nuestra edad puesta por todos y a veces no es así. Entonces, no discriminemos nosotros mismos por edad. Vivamos el día, soñemos el día, proyectemos el día. Día a día pasan y se van formando los años, se van acumulando vivencias sin pertenecer a ninguna edad. No hay edad para ir a votar. Hemos visto gente de 100 años que quiso cumplir con el deber cívico. Tenemos gente de 40 años que no quiso y se fue 400 kilómetros para no votar. La edad es la que se siente y se vive el día. No proyecten más adelante si uno es dueño solo del instante que se vive. Nada más. Gracias. Bueno, yo con respecto a lo que vi de la película, entiendo que es según los guiones de vida que tiene cada uno, cómo nos marcan y si nosotros estamos dispuestos a hacer un contraguión como para no cometer no los mismos errores, sino la misma forma de proceder. No se puede hablar de errores cuando no hay una capacidad de comprender las necesidades de cada uno. Nada más que eso. Sí, buenos días. Un gusto, la verdad que es un placer este encuentro y retomando lo que decía que no hay edad, no hay edad tampoco para jugar. Yo ayer salí con mi nieta a merendar y cuando salíamos le digo ¿vamos a jugar al rinraje? Claro. No, 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 no. Entonces, ¿qué es abuela el rinraje? Claro, los chicos ahora no están acostumbrados a andar solos como andábamos nosotros por el barrio y le digo el rinraje es tocar el timbre y salir corriendo. Abuela, ¿y vos vas a poder? Y sí, y lo pude. Así que no hay edad para jugar tampoco. Bueno, esta etapa nuestra que para mí es divina de tiempos que antes no tuve criando hijos, tratando de mantener el hogar, ayudando al marido, la valoro muchísimo porque estamos en una etapa de crecimiento personal también, ¿no? Buenísimo que tenemos tiempo de todo. La jubilación no es jubilación nada más que para ir a cobrar la fecha que nos toca, sino para tener todos los tiempos que no tuvimos, sentarme a tomar un café con una amiga tranquilamente, no tener horario de nada, disfrutar de los nietos, no sufrirlos para no criarlos, no que los críen los padres. Nosotros ya pasamos esa etapa. Entonces, bueno, es fantástico disfrutarlos, me encanta estar con mis nietos, jugar, divertirme con ellos, pero también me encanta tener mis tiempos que son muy valorados y lo que deseo no es ni dinero ni cosas extrañas, tener más tiempo porque nosotros ahora lo que nos falta es tiempo o qué nos falta, ya no nos faltan blusas, qué te regalo para el día para el día de la madre, nada, porque tengo todo, lo que quiero es tener tiempo para disfrutar. Me decís, agarré una valijita y me voy a morder plata. Y salgo con mi marido y trato de disfrutar cada momento, cada momento porque cada momento vale. Ya criamos a nuestros hijos. Si algo no tuve fue el síndrome del nido vacío porque tengo mi vida aparte de la vida que traté de brindarles a ellos y la valoro y valoro estar con ellos pero también valoro de mi tiempo y es lo que todos de alguna manera tendríamos que valorar para que no eso de que no tengo tiempo porque tengo que ir a la casa de mi hija, no tengo tiempo porque... No, 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 no. Que todo sea tranquilo y que todos podamos disfrutar de esto que tenemos que es maravilloso que tengamos estas ganas de venir acá de tener amigos de disfrutar de tener tiempos libres es bárbaro y eso se da en esta etapa de la vida así que no la penemos nos tenemos que penar este tiempo tenemos que disfrutar nada más. Buenos días a todos bueno yo les voy a hablar tuve mi bisabuela la semana pasada falleció tenía 103 años un montón y bueno yo participé mucho como llegar como ella estaba de la cabeza re bien y yo participé como el protagonista de la película también cuando fue deteriorándose con el tiempo no podía leer y ella era fanática de las novelas era todos los días se leía una novela completa y cuando no pudo más yo me acostaba con ella en la cama y le leía y un día me dice para no yo quiero leer y empezamos con una lupa pero tenía cataratas y ya no la podían operar porque era muy grande y estuvo hasta el último día diciendo no, no, no yo puedo yo puedo estuvo en silla de ruedas porque se había caído y no no tenía tanta fuerza en las piernas como para levantarse entonces mi abuela todos los días era ayudarla a levantarse le conseguimos una silla de ruedas así que se movía desde la pieza hasta la cocina para poder charlar fue increíble como en tan poco tiempo se desenvolvió tan rápido por la casa y después el día de la madre se despertó a la mañana y la llamó mi abuela y le dice vení acóstate un rato conmigo charlemos estuvieron charlando 15, 20 minutos y le dice hoy me siento con ganas de pararme caminar e ir hasta la cocina mi abuela se movió un poco de la cama se paró para ayudarla y ahí le dijo bueno hoy te voy a dar un trabajo porque tenés que preparar toda la comida porque vienen todos y falleció ahí dejó de de latir el corazón pero fue increíble porque se fue siendo una de las personas más felices fue una mujer que trabajó muchísimo muchos años cuidando a sus nietos bisnietos marido que tuvo Parkinson también le pasaron un montón de cosas y sin embargo llegó al último día diciendo a la hija que la quería la primera vez en su vida que se lo dijo que inclusive cuando mi abuela le preguntó si podía tener un hermanito le dijo no, no, no yo ya con suerte tengo uno y no me pidan más y así fue fue hasta el último día hija única y ahora mi abuela está pasando el luto diciendo ahora voy a poder vivir mi vida dice no voy a tener que andar cuidando a mi mamá dice pero si voy a poder cuidarme a mi misma ella hacía mucho talleres de memoria así que disfrutó un montón gracias yo quería preguntar por qué tenemos miedo a la palabra vejez yo estimo que la vejez es haber vivido muchos años que con mucha suerte los hijos y los nietos lo van a vivir igual y no tener ese temor a ser viejo viejo es saber haber pasado experiencia tener cierta sabiduría simple aunque no seamos muy cultivados así que no hay que tener temor a ser viejo o a decir a que nos digan viejo es un orgullo ser viejo como dice una señora que es muy mayor pero no se lota y no es así de encantadora como ustedes el tiempo es tirano nos está pidiendo acá Miguel que vayamos redondeando entonces como llegó un poquito más tarde Raúl Di Tomaso si querés saludar Raúl decir algo y vamos a ir cerrando esta parte porque quedan 800 millones de cosas picando que como todavía estamos en tiempo en los talleres seguramente las podremos retomar así que habla un poquito Raúl después por ahí Cristina quiera comentar algo más y pasamos a los tangos hola ¿cómo les va? buenos días yo soy Raúl Di Tomaso con algunas ya nos hemos visto soy docente investigador acá en la universidad desde hace más de 20 años y desde hace algunos años estoy cumpliendo una función específica que se denomina secretario de extensión universitaria en primer lugar agradecerles agradecerles la presencia agradecerles la energía el empuje la vitalidad y agradecer al equipo la verdad que el equipo es muy bueno es muy generoso es muy talentoso es un equipo que le pone voluntad día a día y hemos logrado institucionalizar este espacio que no es menor hoy ya es parte de la estructura orgánica de la universidad es como nosotros le decimos internamente un raviol de la universidad es parte de la estructura orgánica la existencia de un programa de adultos mayores que coordina Cristina Chardon ustedes ya la conocen bien y ese programa digamos tiene varios objetivos entre algunos de estos objetivos están algunas de las cuestiones que han dicho la verdad emotivas e interesantes las dos cosas la cuestión del tiempo la cuestión del juego la cuestión de la vida la cuestión de los derechos de las libertades y nosotros desde el programa nos interesa garantizar algunos derechos en un ámbito universitario nosotros no somos un centro de la tercera edad somos una institución de estudios universitarios y vamos a desarrollar y estamos desarrollando políticas y acciones orientadas a ampliar y a garantizar derechos y garantizar derechos también es ampliar la ciudadanía y salir un poquito de la casa que siempre eso es muy bueno para todos para todos uno es hijo también es padre y por eso a mí me gustó mucho más más que hablar escucharlos uno aprende mucho de estas distintas etapas de la vida y también uno se prepara para esas etapas así que sean bienvenidos absolutamente bienvenidos tienen jerarquía universitaria nuestros cuando me digo tienen jerarquía universitaria ya todos ustedes o la mayoría tienen las tarjetas de comedor tienen acceso a biblioteca y la sala pública de internet tratamos tratamos de ampliar y diversificar la oferta de cursos tratamos de darle los mejores docentes que nosotros tenemos en la universidad la mayoría de ellos son profesores de nuestra universidad así que lo que necesiten estamos a su disposición porque somos una institución pública y esperemos que a futuro siga habiendo presupuesto público para la realización de estas actividades estamos justo ayer fue un día muy especial es bienvenido que haya elecciones son bienvenidos los resultados sea cualquiera pero esperemos de que haya sí cierta continuidad en las políticas de ampliación de derecho en general y acá específicamente para los adultos mayores viejos o como quieran llamarse no voy a emplear una terminología específica yo a mi mamá le digo vieja así que bueno sean bienvenidos y vamos a escuchar un tanguito que siempre es bienvenido ¿sí? hasta luego escuchando todas las cosas que ustedes dijeron me hicieron acordar algunos ya me habrán escuchado que los griegos tenían tres formas de pensar el tiempo un dios se llamaba Aion que era lo representaban como joven y viejo al mismo tiempo era el tiempo que iba y venía el tiempo como el tiempo circular el tiempo eterno y el tiempo de cada una de las cosas el segundo se llamaba Cronos y de ahí sale lo cronológico Cronos se devoraba a sus hijos era el tiempo sistemático que se medía que se contaba o sea que se limitaba etcétera y el tercero se llamaba se llama Cairós Cairós era representado como una figura que tenía alitas en los pies y era pelado y tenía un mechón adelante por eso dicen el dicho de la oportunidad la pintan calva porque Cairós pasa y cuando uno lo quiere agarrar si no lo agarra en su momento ya no lo agarraste porque se iba con ese mechón y yo creo que de lo que estuvieron hablando ustedes fue de la oportunidad de Cairós en este momento de como nosotros queremos armar este espacio universitario como un Cairós para todos ustedes y para todos nosotros porque para los estudiantes ustedes vieron todos agradecieron porque para los estudiantes es muy interesante no solo porque sean estudiantes de enfermería o estén cursando psicología o lo que sea porque se encuentran con otra generación porque ven un espacio diferente y demás y para ustedes también las cosas que se van creando acá muchísimos espacios muchísima creatividad son muy interesantes y eso lo están armando ustedes así que muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo